¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quinto 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 ... Quinto ... ... ... ... En mi… En mi mamá… En mi mamá… ¿Qué me parece? En mi mamá… Si me parece que lo llaman… ¡Buenamente! En mi mamá… Lo llaman Con mi mamá… Mi mamá adacta con la charikiquita de bimbi… ¿Gracias por verlo? ¡No, no! Hay que debo verlo… Quieren de grandes populares… Los grandes isenestres… El tiempo está listo… ¿En qué estado listo? La gente necesita la gente… Gitar el demon, eh, eh, eh Gale un galijali on, Fulo du fofo del jarri on Lige mundo en un buen di fula du Yo fumé bio Mi vía onre ube fulo de etere Tere enge de y a nagari rechino Coco di rexio Mine yulda ondua Jema iñialoma Esa muna jema iñaloma Hacna gi fullon du fofo de in demoni Mi odebo pulo weti Gale un galo vino Fule tomo al que vara Y buquito Ado ue ni atalami Fule mi Fule tomo al que vara Te amo te amo, te amo, te amo o no te mi me Búlgué poko no mi fala Ebo guita, aloe ti alami Fúlali Búlgué poko no mi fala Te amo te amo, te amo, te amo Minuyidima, ko an-an mi fala fala Hala ang fof, ko an-an mi halata Si min ofofa, an-an mi fofara Si mi fiaj ni ma, mi ama na ma, mi ama na ma Hey, si mi no miyo, koan-an, mi miyo to Si mi no miyo, koan-an, mi miyo to Armi andina ma, armi yogo ma, armi yaga no ma Arpigen, mjalen, mjaken, hakeben Kodum mi warta, hamel den, hala nam kodum mi warta Hamel den, sa aji kam kam, mi hangere, mi hangore, mi hangere Uri de po ang mi bala, ipokita Hamel den, sa aji kam, mi haki kam, mi hangere Diya ki, diya mo, diya mo, akoan-an, mi hangere Uri de po ang mi bala, ipokita Hamel den, sa aji kam, mi hangere Fulani, diya mo, diya mo, diya mo Uri, pukita Fúlame Ti amo, ti amo, ti amo Fúlame 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 Ti amo, ti amo, ti amo Fúlame 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 Fúlame